hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde esta plataforma que tenemos todas las noticias las más interesantes las más actuales para que también por supuesto puedas compartir con todos tus amigos de la red en el día de la fecha vamos a tratar un tema bastante interesante a mí me llamó la atención porque de repente leyendo un magazine alemán me apareció podemos decir un artículo publicitario un artículo turístico donde yo prácticamente como dirían en españa flipé en colores el magazine en cuestión es falstaff te recuerdo que es un magazine alemán y tiene en portada esta imagen preciosa de perú el titular dice geheimnis polis perú misterioso perú sería el título en español realmente una imagen impresionante para vender este gran país a los posibles turistas en alemania antes de entrar en desarrollo del artículo te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque a todos los que son los suscriptores del canal les voy a pedir un gran favor yo les voy a dar el precio que le van a cobrar a los turistas alemanes por vivir esta gran aventura y descubrir este misterioso país pero ustedes que viven ahí ya sea en perú chile argentina o cualquier parte de sudamérica me gustaría que me digas por ejemplo soy de argentina y ese trayecto lo hice y pagué tanto por ese trayecto o pagué tanto por hacer eso soy de lima y pagué tanto por hacer eso pero bueno primero vamos a descubrir cuánto le cobran a los alemanes y qué es lo que le ofrecen vale el título en cuestión dice perú es misterioso multifacético y único explore en un pequeño grupo lugares fascinantes cultura personas y animales de ensueño hoteles coloniales y extraordinarios desde dunas de arena y aventuras en cuatro ruedas con un cielo estrellado en un romántico picnic al aire libre hasta la soledad seca donde las misteriosas líneas de nazca atraviesan la arena del desierto y lo mejor de todo deja que machu picchu trabaje en ti en una mañana también vale la pena visitar perú por sus delicias culinarias que ya se han convertido en una alta cocina extremadamente emocionante entre los andes y el pacífico vas a vivir una comida de nivel en compañías de verdaderas maravillas bueno como ven pinta bastante bien pero ahora que te dé el precio ahora que te dé el precio vas a quedar totalmente impresionado como lo que de yo pero bueno vamos a ver los momentos que te ofrece esta compañía es un grupo reducido sólo puedes acceder a este grupo si pagas una cantidad de dinero bueno cuáles son los momentos especiales que te brinda esta excursión morgens timón y machu picchu perfecto joc de full esto sería algo así como la atmósfera matutina en machu picchu una euforia perfecta bueno recordemos que machu picchu es una de las siete maravillas del mundo es uno de los lugares más visitados por los turistas posee hermosas construcciones a base de piedras que fueron talladas con mucha precisión y detalle es la obra más importante para los incas por haber sido construida en una montaña agreste e inaccesible dividida en dos grandes sectores urbano y agrícola separados por una gran muralla que desciende por la ladera del cerro hasta llegar a las orillas del río vilcanota cuando se habla de por qué debemos visitar machu picchu una de las razones dice que es uno de los pocos lugares que ofrecen la magia y la conexión especial con el entorno con el primer paso en machu picchu sabrás que es maravilla de maravillas una razón más para darnos cuenta cuán imponentes fueron los incas al momento de hacer sus construcciones naturaleza e historias juntas para deslumbrar te por su ubicación fue un lugar que se mantuvo a escondidas de la vista de los españoles por eso es una maravilla intacta hasta que giran vingan decidió comunicarle al mundo que aquí en cusco se encontraba el paraíso bueno generalmente si tú eliges una fecha de viaje para ir a machu picchu lo más importante es determinar cómo llegar elegir un hotel y qué actividades realizar durante su estadía las opciones son muchas y por supuesto si te comunicas con la oficina de turismo de cusco ahí te darán las opciones para tomar la mejor decisión dicen que cusco peru puntocom por ejemplo recomienda amanecer en machu picchu pueblo y tomar un desayuno en el mercado de aguas calientes para luego subir al santuario histórico de machu picchu y bueno ahí por supuesto hay dos opciones para llegar y bueno recordemos que esto está incluido en este paquete turístico amanecer vivir una mañana en machu picchu sería algo de lo que vive este grupo selecto de alemanes que podrían acceder a este viaje segundo momento único que van a vivir estos turistas alemanes todavía no te doy el precio es atento que enseguida te voy a dar el precio para vivir esto único el otro momento incomparable en perú es una cena bajo las estrellas en las dunas de paracas guau realmente increíble romanticismo puro dice la publicidad a ver vamos a hablarte un poco si no conoces que son las dunas de paracas bueno te recuerdo que las dunas de paracas están muy cerca de lima es un lugar impresionante donde se puede tener la oportunidad de vivir una experiencia llena de adrenalina que no se puede desaprovechar muchos recomiendan cuando van para ese lugar un paseo en los tubulares que son el medio de transporte que genera adrenalina en las personas que les gusta la velocidad y el vértigo pero vemos que estos turistas alemanes han elegido estas dunas para vivir una cena romántica y realmente será hermoso ver las estrellas en este lugar ya que es un paraje desértico del departamento de ica que incluye accidentes geográficos como el cañón de los perdidos la península de paracas así también como sitios arqueológicos como el candelabro de paracas y las líneas de nazca la flor y fauna de las dunas se presentan principalmente en la reserva nacional de paracas la reserva nacional de san fernando y el área de conservación regional laguna de huacachina así que este es el lugar único para tener una cena romántica bajo las estrellas siguiente atracción incluida en este increíble paquete turístico un concierto privado con instrumentos andinos en cusco y es interesante una frase alemana que ponen aquí dice ganz out garanti esto sería como garantía de piel de gallina sería la traducción es una frase muy típica alemana para decir se me pone la piel de gallina no garantía que se te va a poner la piel de gallina me imagino que es algo único también experimentar con grupos locales grupos que toquen música andina en cusco y este paquete turístico te da el acceso a un concierto privado a medida que voy hablando de esto también quiero que vayan valorando lo que tenemos en sudamérica y más los peruanos lo que tienen porque muchas veces se ha minusvalorado lo que es la música andina no y miren aquí los alemanes están pagando un precio muy alto por ir a vivir un concierto privado de música andina en cusco increíble y bueno por último en este viaje ya hemos hablado mucho de la comida en este canal hemos hablado muchísimo de del arte culinario en este caso el restaurante elegido por este grupo selecto es el restaurante de virgilio martínez hay un artículo sobre este restaurante que te lo voy a leer rápidamente que fue escrito por el magazine de gourmet journal que dice seguramente virgilio martínez nunca imaginó abrir un nuevo restaurante en el entorno de un histórico centro de investigación agrícola pero así es este cocinero peruano uno de los más influyentes de latino américa el chef andino se encuentra en pleno cambio y con una imparable evolución que se puede notar tanto en sus proyectos como en su voz al atendernos en exclusiva a de gourmet journal en los días previos a la apertura de mil su nuevo restaurante bueno mira esta entrevista fue antes de la inauguración de este restaurante dice me ir posee una estima muy diferente a lo que se cocina en central se ubica moray en pleno valle de cusco a unos 3680 metros de altura con un clima extremo en central nos sentimos muy cómodos cocinando y trabajando en los paisajes de los distintos ecosistemas de perú la costa el mar los andes y la amazonía representamos el resultado de las exploraciones con mater iniciativa el brazo investigador de central y el estudio de perú en todas las dimensiones señala el chef si central es perú y sus fronteras mil es todo lo contrario o mejor dicho algo nuevo mil es sólo los andes la cordillera y la altura donde elaboramos la cocina del entorno un lujo muy rústico asegura el chef en definitiva mil se basa en ocho momentos elaboraciones bellísimos sólo usando productos de esta región de esta manera 20 cocineros y varios camareros elaboran y sirven un menú compuesto por ocho momentos 8 ecosistemas de altura con una propuesta que cambia todos los días y en el que se busca revalorizar quiénes somos y de dónde venimos se sirve a 20 personas al día sólo al mediodía y su precio oscila entre los 145 dólares sin vinos escuchan este dato se sirve sólo a 20 personas por día sólo al mediodía y su precio oscila en 145 dólares sólo sin vinos wow muy caro muy caro creo que venimos hablando muchas veces en este canal que perú muchas veces es un turismo de lujo de lujo por lo menos para los que estamos en el extranjero cada vez que entramos en una página web a mirar perú y tratar de viajar a perú vemos que es un turismo de lujo y que ustedes que viven ahí tendrían que aprovecharlo al máximo yo no sé si ustedes pueden disfrutar esto yo no lo sé si ustedes pueden disfrutar de todo esto que nosotros vemos en las páginas web si ustedes lo disfrutan día a día o tampoco pueden tener acceso a estas cosas porque por ejemplo a nosotros nos quieren vender todo carísimo a los extranjeros pero igual ustedes conocen sitios donde se puede servir la misma comida a un precio más económico no bueno dice este artículo además de esta oferta gastronómica la propuesta está maridada con aguas extracto e infusiones solares de hierbas la novedad son los destilados caseros cuyo proceso de destilación se puede observar in situ y donde se ofrecen sólo las bebidas procedentes de tubérculos de las plantaciones que rodean el restaurante con más de una hectárea y media de campo además en esta nueva etapa se encargarán de la producción de chocolates participando en el ciclo completo desde la cosecha hasta su final martínez destaca que uno de los mejores momentos que se viven en el restaurante es cuando sacamos la mesa afuera para que la gente observe las ruinas y el comensal participe en el cocinado de los tubérculos bajo la tierra una cocción con más de 8.000 años de antigüedad y denominada por los quechuas pachamanca olla de tierra en este emprendimiento de martínez el 60% del área del restaurante es un centro de investigación además el chef se encuentra inmerso en el nuevo central que se ha trasladado a una fábrica de barranco donde también se ubicará el restaurante cajoye propiedad de su mujer pía león así que ahí está bueno la información de este restaurante y bueno te voy a volver a enumerar entonces ya que hemos hablado de todo lo que incluye este paquete turístico vamos a repetir amanecer o una mañana en la atmósfera de machu picchu una escena bajo las estrellas en las dunas de paracas un concierto privado con instrumentos andinos en cusco y un viaje culinario por los andes a cargo del restaurant 1000 este viaje se ofrece del 21 al 31 de julio del 2020 son 11 días es un grupo reducido el que va a participar de este viaje y el precio por persona atentos a esto es 8990 euros lo vamos a redondear en 9000 euros que para el bolsillo de un argentino vendrían a ser 597 mil 584 pesos más de medio millón de pesos suponiendo que uno va con pareja supongamos que uno va con con su novia o con su esposa estamos hablando que supera el millón de pesos un millón 195 mil 169 pesos argentinos vale este paquete turístico bueno te voy a poner también el precio en soles peruanos también para que sepas para que tú no estés haciendo en casa la conversión te lo hago yo rápidamente 67 mil 355 soles peruanos para personas para dos personas para dos personas 67 mil 355 soles peruanos para dos personas y para un chileno serían 15 millones 874 mil 643 15 millones 874 mil 643 para un chileno que quiere ir con su en matrimonio no una pareja serían para dos personas así que por eso al principio del vídeo te dije quiero tu opinión ahí en los comentarios para ti cuánto te costaría realmente hacer este viaje y para que veas el millón de pesos argentinos que tiene que pagar un alemán y su esposa o su novia para vivir este viaje exclusivo a perú perú misterioso dice este artículo y realmente hay gente que lo paga porque ya tienen prácticamente no sólo para el 2020 sino también ya las reservas comienzan a hacerlas para el 2021 realmente sería positivo que si entra tanto dinero a perú por el turismo estoy hablando de un caso concreto en este caso que también se vea en infraestructura no sólo para la gente rica sino también para la gente que vive en esas zonas no porque muchas veces he mostrado algunos vídeos de la pobreza que hay en ciertas zonas de andinas y que hay mucho contraste entre niños que por ejemplo no pueden acceder a una buena educación si no has visto por ejemplo este vídeo de esta holandesa que está ayudando en cerca de cusco te recomiendo que lo veas porque yo veo esto no que hay niños que no tienen educación y luego veo el lujo que se vende al exterior en perú y donde la gente está pagando millones de pesos argentinos para hacer un viaje a perú y me gustaría que ese dinero vaya también a las personas no que viven en esos lugares no eso sería interesante y para mí también me gustaría que me dejes tu opinión y que también a ti cuánto te cuesta como peruano acceder a esto ir a las dunas de paracas ir a machu pichu ir a un restaurante por ejemplo este caso restaurante mil ir a un concierto de música andina me gustaría que me digas cuánto te cuesta a ti vale pues nada agradezco como siempre que estés ahí del otro lado agradezco tus comentarios agradezco que te quedes en el canal también pese a que muchas veces no coincidamos ideológicamente porque he visto muchos comentarios de gente que dice bueno no me gusta tu forma de pensar pero me quedo en el canal bueno te lo agradezco porque de eso se trata la vida podemos pensar diferentes podemos debatir pero eso nos genera que podamos enfrentarnos no lo bueno es dialogar tener visiones diferentes igual de ciertas cosas pero en algo coincidimos creo todos en este canal que latinoamérica es muy bella latinoamérica es hermosa y tenemos un entorno privilegiado que tenemos que cuidar que lo tenemos que valorar también porque los extranjeros muchas veces valoran más que nosotros lo que tenemos porque vas a ver muchas veces cientos cientos de youtubers que viajan por el mundo diciendo vayan a alemania vayan a francia vayan a españa descubran lo fantástico que son esos países pero muchas veces se habla de lo fantástico que es de manera económica pero la belleza de la vida no viene dado por el dinero que tengas sino la belleza de la vida y la felicidad viene dada por el entorno en el que vives y por la maravilla de la creación que puedas tener a tu alrededor no así que eso piénsalo mucho muchas veces cuando tomes la decisión muchas veces de de dejar tu tierra de dejar tu tierra bueno señores ese ha sido el vídeo del día de la fecha te mando un abrazo enorme a seguir adelante luchando por nuestra latinoamérica bella y hermosa que tenemos un saludo